Hola, mi nombre es Rikuzara y el bronce es elemento químico de número atómico 29. ¿Cómo? ¿Que te da igual? Normal. A mí también. Bueno, como quieres salir de bronce, voy a darte algún consejo que puede serte útil para alcanzar el siguiente rango. Pero antes, si conseguimos 150 likes, haré otro vídeo para que tengáis algunos consejos para saber cómo salir de plata. Lo primero es que aunque estés ya en este nivel, hayas practicado lo que expliqué en mi vídeo de cómo salir de hierro. Si ya lo tienes dominado, pasamos a los siguientes puntos. Esta vez no va a ser tan fácil como antes, así que presta atención. Vas a necesitar aprender... Posicionamiento de la mirilla Cuando rotar tu posición Cuando comprar y qué comprar Sinceramente, hay muchos más consejos que te puedo dar, pero con esto de momento bastará. Será más que suficiente para pasar a plata sin problemas. El posicionamiento de la mirilla o crosshair placement refuerza lo aprendido en la lección anterior. Ahora, en vez de apuntar al enemigo y tardar mucho en llegar hasta él, Tendremos la mirilla mucho más cerca del lugar donde vaya a aparecer. Por lo que instantáneamente tendremos más nivel general. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Tanto si estás atacando como si estás defendiendo, Debes hacerte la siguiente pregunta. Si yo fuera el enemigo, ¿por dónde saldría de la siguiente esquina? Ya que lo tienes, apunta exactamente ahí. Sí, eso es. Ya te vayas moviendo o no, Debes apuntar hacia ese lugar para no tener que hacer excesivos movimientos más tarde. ¿Lo tienes? Da igual el nivel al que juegues. Si dominas esta técnica y las anteriores, Ya debes ser una máquina de matar en cualquier situación. Pero si quieres salir de bronce, Te hará falta algo más. Debes ganar rondas. Y para eso, Debes saber cuándo cambiar de posición al defender. Porque atacando estás yendo con tu equipo, ¿verdad? ¿Verdad? Vale. A la hora de defender, Nadie espera que lo hagas perfecto. Es bronce. Pero debes intentar hacer algo cuando ataquen a tu equipo. Para ello, Debes echar vistazos rápidos al radar. Y si ves a muchos enemigos, Juntos, O al spike, Empieza a moverte. También, Puedes moverte si ha muerto uno o dos de tus aliados, Ya que el rival entrará casi seguro por esa zona. De hecho, A niveles bajos. Es bastante improbable que intenten engañarte, Yendo hacia un lado y después hacia otro. Intenta apoyar lo más rápido posible. A ver qué pasa. Y luego, Me lo cuentas en los comentarios. Ahora bien, Está siendo momento de empezar, A saber cuándo comprar y qué comprar. Ante la duda, Haz lo que haga tu equipo. Sin embargo, Lo ideal es no comprar si no puedes tener todas las habilidades, Escudo completo, Y un arma potente. Lo suyo es, Que si un compañero de tu equipo puede comprarte para que tú puedas tener escudo, Te lo compre. Y de la forma inversa, También vale. Es el momento de saber que este es un juego de equipo. El dinero que tenéis pertenece al banco internacional de tu equipo, Y no realmente a ti. Para comprar, Deja a un lado armas bajas como la Spectre a partir de la ronda 3, Lares, Laodin, La Marshal, En fin. Tu objetivo es hacerte con una Vandal, Una Phantom, O una Operator, Si estás dispuesto a usarla bien y no avanzar tu posición. ¿Cuándo comprarás Bulldog, Spectre u otro arma a partir de esta ronda? Pues cuando tu equipo gaste todo su dinero, Y tú tengas que jugar a ese nivel con ellos. Es bueno que todo el conjunto compre o no compre, Para conservar la economía. Asegúrate de utilizar el menú para al menos intentar que todos hagáis lo mismo. Igualmente, No te estreses mucho con esto todavía. Una cosa es saber cuándo hay que comprar, Y otra cosa es que tu equipo lo sepa a estas alturas. Para serte sincero, En partidas de Platino y Diamante, Todavía hay gente que les dices que no hay que comprar y se gastan todo. Y por el momento vamos a terminar. Hazte a la idea, De que si consigues posicionar bien la mirilla y rotas de una manera más eficiente, Vas a subir sin problemas a plata. ¿Me he ganado tu suscripción?